Quiero ponerme en la vida, cinto aceitaditos de felicidad Quiero tener hecho mi dicha, guardando con sangre y con la grima Quiero tener que mis brazos, tan solo a mi mundo, poderte besar Aunque después no te tenga, y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me baje la angustia de saber que fuiste y ya no sé más Quiero ponerme en la vida, cinto aceitaditos de felicidad ¡Y la hora más alegre, venga! ¡Eso! ¡Duro! ¿Por qué quieres dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde estás? Lo único que me hace más, ¿por qué me falta? Que ya me luce, ya no pienso más sufrir por tu cariño Fues a acertar, todo fue mentira Mi gran árbol, cuando tengo nada Sin compasión, tú me presionabas ¡Vamos! ¡Uni, ¿verdad! ¡Uni, padre! ¡Una, mamá! ¡Ya no se, nunca, nunca! ¡Uni, padre! ¿Uni, padre! ¡Uni, padre! ¡Uni, padre! Gracias por ver el video.